Es hora de la verdad para ver quién se queda con los pastores. Está bien, pero si yo gano, todos ustedes irán a adorar al niño. ¡Ja, ja! No importa porque vamos a ganar. ¡Pelea, pelea, 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 pelea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Has perdido! ¡El bien siempre gana! ¡No! ¡Suscríbete al canal!